Las mujeres están más formadas. Así, el 41,3% de las mujeres tiene educación superior, frente al 36,2% de los hombres de ese tramo de edad que tienen educación superior. Sin embargo, las mujeres y los hombres eligen en la universidad estudios diferentes. En el curso 2018-2019, según los datos de la Universidad de La Rioja, el 64,3% de las mujeres matriculadas lo hicieron en carreras de ciencias sociales o jurídicas, mientras que tan solo el 6,2% se inclinó por alguna ingeniería. La ganancia media anual de la mujer en 2017, que son los últimos datos disponibles, representaba tan solo el 78% de la ganancia media anual que tenía un hombre. Además, en 2018 las mujeres solicitaron el 96,7% de las excedencias por cuidado de hijos y el 84,7% de las excedencias por cuidado de familiares. Esto implica, por lo tanto, que los hombres tan solo solicitaron el 3,3% de las excedencias por cuidado de hijos y el 15,3% de las excedencias por cuidado de familiares. El informe refleja cómo los estereotipos están presentes en la sociedad riojana, perpetuando desigualdades que repercuten en el acceso y en la permanencia de las mujeres en el empleo. Ellas dedican más tiempo a los cuidados y le deran los contratos parciales. Las mujeres están mejor formadas, pero acceden más tarde al mercado laboral y lo hacen ocupando puestos de menor responsabilidad. Las mujeres hacen un uso masivo de las excedencias por cuidado de menores. Un 96,7% de las excedencias en el caso de cuidado de menores son solicitadas por mujeres y en el caso de las excedencias por cuidado de familiares las realizan en un 84,7% las mujeres. Esto es una brecha de género muy notable y muestra cómo los roles de género que asociamos al cuidado a las mujeres siguen vigentes. Gracias por ver el video.